de la mañana, gobierno de la setación de las siete treinta y cuatro, continuamos en esta ronda de comentarios en este día jueves, presentando y dando los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde, adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador, un abrazo de cariño, afecto a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y sobre todo, a ese gran pueblo dominicano que todos los días nos escucha en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, ayer temprano se desató la vispero, circulando en las redes sociales, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, y otras redes sociales, unas imágenes de dos personas sosteniendo relaciones sexuales, y el tema es, en principio, bueno, que tal vez algo así no destape o no llame la atención, sino hasta el punto en que se identificaba o se le atribuía a una figura pública, a una pastora, a la pastora Rosy Guzmán, ser uno de los protagonistas de esa acción. Temprano también se desmintió que se tratara de ella, no se trataba de la pastora, sino que salió la aclaración de que se trataba de una ex alcaldesa del municipio de Ecuador llamado Durán. Esta situación no es la primera vez que que sucede. Bueno, eso eso dicen los comentarios de las redes. No es la primera vez que ocurre que una figura pública, en este caso falsa la información, pero en otras ocasiones sí ciertas, salen sus imágenes, lamentablemente a la luz pública. El caso de Jessica Pereira en el pasado, una presentadora de origen venezolano, también el caso de Nasla Bogar, nos recordamos en el dos mil doce, que eso desató todos los pandemonios, este abuso que se cometió al publicar estas fotografías, con Omega hubo un caso, con Benya Carolina, don Miguel o así, que yo recuerde. Pero estas son las figuras públicas. A mí, esta situación de figuras trascendentes son las que ocupan, las que ocupan. Gracias, Rosy, una posición porno. Yo lo que mato a cualquiera de la risa, si salgo. Ciertamente, cuando aquí al lado me comenta Rosendo, yo me lo imaginé más o menos en esas condiciones, y de verdad que me sacó de concentración, pues imagínese. Imagínese. Entonces, pero, cuando no se trata de una figura pública, no trasciende a los medios, pero es un fenómeno que cada vez está más presente, y es el llamado sexting. El sexting, que es un fenómeno normal, que no tiene connotaciones penales, ni que significa, ni tiene ningún tipo de violación, en principio, legal, sino en sus distorsiones, que más adelante vamos a explicar. Una de esas distorsiones, quizás la te toque analizarla, Conde, se vio en Estados Unidos un caso que generó una jurisprudencia interesante, y era la de una página web a la que enviaban fotos de porno venganza, es decir, exparejas y demás. Hacia allá, hacia allá. Ahí hay un documental muy interesante, se titula El hombre más odiado de la red, que recomendamos ver sobre, recomendamos ver sobre este tema. A Evo Borales también le publicaron una, con la que asumió la posición de la presidencia de Bolivia, yo no me acuerdo de eso. Miren, ese fenómeno del sexting es un fenómeno que se está dando cada vez más, ¿en qué consiste? Bueno, la misma, es un acrónimo, que está formado por sex, que significa sexo, y texting, que no es más que escribir mensajes. Y no consiste más que en la práctica de yo enviarte fotografías íntimas, o intercambiarse fotografías íntimas, videos y demás. Y este fenómeno, frases que sean de alguna, eróticas, ese tipo de cosas. Y es un fenómeno que cada vez es más frecuente, y con el robustecimiento de las redes sociales, de la tecnología, es cada vez más frecuente, incluso es una manera normal y natural de parejas que están a distancia, mantener esa relación viva a través de esos intercambios, que al fin de cuentas no tienen nada pecaminoso, y se desarrollan en el ámbito privado, que no afecta absolutamente a nadie. Sin embargo, también el fenómeno tiene sus distorsiones, y ha generado grandes problemas, a veces a menores de edad, a adolescentes, y se ha convertido realmente en una epidemia en nuestro país y en el mundo. Y de hecho son los adolescentes los que más desarrollan esta práctica. En una publicación hecha por la revista Hama Pediatrics, los menores de 18 años, uno de cada siete envía imágenes íntimas o videos íntimos, y de uno de cada cuatro recibe esas imágenes y las utiliza. Estamos hablando que envía mensajes de este tipo, el 14,8 por ciento de los adolescentes analizados dentro de esta revista, y por el otro reciben más del 27,4 por ciento de los menores de 18 años, lo que significa una población bastante amplia de esa juventud, y cada vez en un proceso ascendente. Dentro de esos intercambios de imágenes, hay un fenómeno bastante preocupante que es el llamado grooming. ¿En qué consiste el grooming? Bueno, es un adulto consciente que busca estrategias por las vías digitales de acercamiento con un menor de edad, con el fin de sonsacarlo y extraer imágenes íntimas. Y esas imágenes las usa, lógico, para placer sexual y como una introducción, una preparación para un posterior regularmente encuentro personal. Esta práctica está sancionada por casi todos los ordenamientos, y es una práctica de la que uno quisiera siempre mantener a los menores de edad libres. También está el fenómeno de la sextorsión, que así se le ha denominado en la mayoría de las legislaciones que ya tienen claramente regulado este tema, y esto se ha convertido en una real pesadilla. No son pocos los entrampamientos que le hacen regularmente a hombres, le envían una joven, una fotografía de una joven hermosa, bonita, entonces... No, no, víctima no, se recoge estadísticamente que es así, eso no se puede cambiar por gusto. No, no, pero no es que lo estamos cambiando, pero que se lo envían, los hombres son, ay, los pobres, le envían una joven y ellos... Sí, no, 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 pero regularmente, no siempre, en esas redes, no necesariamente se trata... Eso es muy diferente que un hombre o una pareja, eh, filtre algo que se hizo entre los dos a un hombre que empieza a tener... Eso es otro fenómeno. Pero nadie le está igualando eso. Que lo voy a analizar, que lo voy a analizar más adelante. Nadie lo está empatando, pero lo están poniendo como una víctima cuando, cuando hablaron de la mujer, no lo pusieron como una. Sí, no, eso va ahora. Pero de hecho... No te vayas, Susana. En muchas ocasiones... No, que yo soy demasiado... Se utiliza, se utiliza, eh, eh, como si fuera una mujer, ¿verdad? Y no lo es. Y no lo es, regularmente. No es el caso del... Entonces, un engaño es un engaño. De Pedro Peña Rubio. Esto no es la lucha de Eva contra Dan. Que recibió un mensaje de WhatsApp de una supuesta joven para tener un encuentro y todo el mundo sabe, lamentablemente, cómo terminó esa situación. Lo asesinaron y lo tiraron al río. Les robaron todo lo que tenía, incluyendo el vehículo en el cual él andaba. Entonces, no es un tema de que hay que los pobres hombres que son víctimas. Es que engaño es engaño. Real y efectivamente esos engaños ocurren con mucha frecuencia. Es así. Y incluso... No todo se puede ver como... Se han identificado, se han identificado y hay procesos en los tribunales de redes que tienen sus ramificaciones en el exterior y que tienen anclajes en la República Dominicana que provocan esa relación. Envían fotografías íntimas con ánimo de que el interlocutor, de alguna manera, se motive también a enviar esas imágenes íntimas. Se grave en su intimidad y envía esas fotografías y esas fotografías son luego utilizadas para extorsionar. Pasa en hombres como mujeres, pero conforme a las estadísticas que manejo y que tengo aquí delante, es mayor el número de hombres que caen en esa trampa, adultos, y que luego no sabe qué hacer. Ay, si mi mujer se entera. Ay, si mis hijos se enteran de que yo incurrí en esta grabación y la humillación y la vergüenza que se siente por esta amenaza es enorme, cediendo muchas veces a la entrega de altas sumas de dinero. O, en otras ocasiones, desborda en suicidio, que es el desenlace que muchas veces no se quiere. Otra de las modalidades es la llamada pornovenganza, que es un fenómeno que se está dando muchísimo en los adolescentes, pero también en los adultos. De eso se trata el documental del hombre más odiado de la red. Excelente. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Yo tengo mi pareja, en mi derecho del uso de mi espacio de intimidad, de privacidad, yo me grabo con ella. O me tomo fotografías o le doy fotografías mías o grabaciones o videos con el simple ánimo de disfrutar el erotismo entre parejas que no tienen nada pecaminoso ni nada malo y muchas personas lo hacen, aunque cuando ven a otro quieren hacerse presinarse. Y el padre nuestro, cuando igual practican esto y les gusta y lo disfrutan del propio y del extraño. Pero bueno, ¿en qué consiste esta pornovenganza? Cuando esa pareja decide no continuar con esa persona regularmente aquí, aunque se fue Susana, no soportó el comentario. Y bueno, ese fenómeno regularmente ocurre más de hombres hacia mujeres. Cuando la mujer dice, ya yo no quiero continuar, conforme a las estadísticas, usualmente el hombre utiliza esas imágenes que tiene. Ahí la víctima es la mujer y el victimario es el hombre. Exactamente. En cuanto a las estadísticas, es lo que dicen los números. El hombre le dice, mira, si me dejas las fotografías privadas, la grabación, el videíto que hicimos cuando estábamos en tal o cual motel o en tal o cual lugar, las voy a revelar al público como una manera de obligarla a continuar en la relación. Pero se está dando, es una pesadilla en los adolescentes. Los colegios y las escuelas están teniendo unos episodios casi epidémicos de amenazas de esta naturaleza entre los jóvenes. Y esos videos circulan y caminan en las redes sociales. Y tú ves al niño, al adolescente, ¿qué es lo que te pasa, mijo? ¿Qué es lo que sucede? Tú lo ves triste, deprimido, y no te quiere decir lo que ocurre. Hasta que finalmente se despierta y es que medio colegio tiene esas imágenes íntimas de ese jovencito y ese adolescente que no tiene la capacidad de asimilar lo que está pasando. Es víctima de este fenómeno que reitero, es epidémico. Son pocos los colegios de los que uno no se haya enterado que haya ocurrido algún episodio de esta naturaleza cada uno con su connotación especial. De hecho, hay una hay una serie. En la pausa, en la pausa, yo les voy a enseñar a ustedes un video que tengo aquí, que me enviaron, de una figura pública. ¿Cómo? Un video. Termina rápido, Conde. Se los voy a enseñar a la pausa. Bien. No voy a decir el nombre porque. No se lo hago todo el tiempo, Conde, ya. Miren, este este fenómeno tiene sanciones en la ley y hay que entender claramente que hay una víctima y que esa víctima tiene que ser resarcida en el plano de lo penal, en el plano de lo civil, y que las autoridades tienen que actuar en consecuencia. La ley plantea sanciones en el caso de la ley de delitos electrónicos, de de crímenes y delitos de alta tecnología. En su artículo veintiuno, sanciones que van desde tres meses a un año de prisión, cuando se hace uso de estas imágenes íntimas, sin el consentimiento de la víctima. Y por el otro, está aquel artículo tres treinta y siete, el código penal que sanciona con penas de seis meses a un año, a aquellas personas que violen la privacidad o la intimidad. Una pregunta, Conde. Consciente de ese fenómeno que ciertamente se está dando en todas las escuelas y colegios privados. En la sociedad, en sentido general. Pero quiero referirme específicamente a los colegios privados y a la escuela pública. Tú tienes, ahí hay comunidades, o sea, donde se supone que tú tienes una dirección y una autoridad vertical. A propósito de ADP y del Ministerio de Educación, en el plan de inducción que se le hacen a los niños cada vez que se inicia un año escolar, no se puede utilizar sacar por lo menos una semana para trabajar y orientar a los niños alrededor de ese tema y explicarle la gravedad que eso implica y la consecuencia en términos penales y cómo una travesura, si tú quieres llamarla travesura de esa naturaleza, puede dañar la carrera de vida moralmente de un alumno y penalmente a otro. Miren, en la privacidad, ¿qué es lo que protege? Muy de acuerdo con tu planteamiento y lo hacen muchos colegios. Lamentablemente debería hacerse con más frecuencia. Pero aquí lo que se viola es la privacidad e intimidad, que es un derecho que tiene una protección. Primero, en la declaración universal de los derechos humanos, en su artículo doce, en la constitución dominicana, en su artículo cuarenta y cuatro, que tiene dos ámbitos, el positivo y el negativo. El positivo es aquel derecho que yo tengo de reserva de actuar en ese espacio privado y en el negativo es la prohibición de que un tercero se inmiscuya en ese espacio. En ese ámbito es que la ley protege esas ese derecho a la privacidad. Luego de lo dicho por el magistrado, digo, por el profesor, el jurista Emanuel Conde, no, no les voy a enseñar el video que tengo. Ya para el cierre de nuestro comentario. Está guapa por eso. Para el cierre de nuestro comentario, solo quisiera lanzar el siguiente mensaje, y es que aquellas personas de las que se emiten, se publican, sin su consentimiento, las imágenes, son víctimas. Aunque nos veamos tentados de pensar cualquier cosa, es decir, como siempre, casi siempre pasa, y se nos asoma. No debía hacer eso. Y esa esa prostituta, ese 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 sinvergüenza, es lo primero que se asoma, pero mira fulanita de tal tan seria que se creía, y mira cómo está ahí, como si ellos en su intimidad no hicieran ese tipo de cosas. Entonces, esa ese tipo de pensamiento, aunque se asome, lamentablemente, automáticamente, por nuestro cerebro, a pesar de que disfrutan, y repiten, y repiten la visualización de esos videos, asoma ese pensamiento y esa crítica, invirtiendo los roles. Aquella que es víctima, es a que es a quien revictimizamos, atacando y juzgando públicamente, pasando de lado, que aquellos que hacen esas publicaciones, que hacen esos intercambios, que multiplican esos videos, que los replican, que lo hacen público, son los reales criminales y delincuentes. Exhortamos a la sociedad a hacer una reflexión con relación a ese fenómeno, y colocar cada cosa en su lugar. La víctima es aquella que está siendo objeto de esas publicaciones ilegales, y el criminal es quien hace pública esas imágenes. ¡Llévatelo junto!